Hola, ¿qué tal mis amores? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué creen? El día de ayer me la pasé buscando vestido porque voy a ser dama de una Buda. Fuimos el sábado a tres lugares, pero dos de ellos estaban cerrados y en uno no había vestido para nosotras. Entonces, ayer nos tomamos básicamente el día para eso y sí encontramos. Y como ustedes saben, aquí los lunes amanece un caos y ese caos que amanece del domingo al lunes, yo ayer no lo limpie. No hice nada porque cuando llegué fue a cocinarle algo a los niños y ya estaba súper cansada. Entonces, el día de hoy me toca, me toca limpiar todo eso. Pero así es mis amores, yo les voy a estar dejando unos clips. Se los voy a dejar en crudo para que ustedes vean las locuras de nosotras las damas y de la propia novia que se va a casar. Entonces, estoy emocionada. Eso me tiene muy emocionada porque honestamente yo nunca había sido dama de una boda. Pero estoy como niña con un chocolático. Como niña con juguete nuevo, como dicen por ahí. Me recuerda cuando empecé a grabarles que le hice el house tour. Tenía celular nuevo y así estaba yo. Estaba súper emocionada. Pero nada, mis amores, le voy a dejar esos clips por ahí. Y mientras tanto me voy a ir a hacer un cafecito. Así es que nos vemos en un ratito, mis amores. Entonces, ya pueden ir hablando y yo se los puedo ir midiendo. ¿Ella no es dama? No. La otra dama, Sontre, la otra dama viene sola. ¿Solo? No, yo. Quiero que usted venga. Posiblemente. Vamos a buscar los padres. Posiblemente. ¿Ya usted tiene su traje? Sí. Miren, aquí ustedes se van quitando la ropa. Y para yo buscar... Así cuando tenga otro evento, enseñarle a las chicas. Ah, no, no. Si es por eso. Ahí tengo este mago, así hay mucho traje. Por acá estoy, mis amores. Andamos buscando vestido para una boda. Ya ustedes saben, vamos a hacer damitas. Y en eso andamos. Así que ya me verán a mí con el mío. Aquí está. Vamos a ver los años que hay que recogerle. Ya, si no se le sirve. Así mismo. ¿De qué hora yo puedo comprar el zapato? Que nos tenga yo cuchida, porque estoy muy chica. ¿Blanco o dorado? Ah, yo no, yo tengo una zapatilla dorada. Yo tengo mi zapatilla dorada. ¿Ya? Las zapatillas no importan. Eso, eso, eso queda como plateado. Porque el... Yo tengo una zapatilla. Sí. El plato oscurece a ese... Yo tengo la plateada ya. La plateada. Y que no son tampoco muy altas, ¿o qué? O una de esas como transparentes. No, pero ahora que está bien, no va a salir. No va a salir sin cuenta el tenimiento. Yo tengo una ya. ¿Y tan? No, sí está ahí. Tú veías ahí, me doné. Yo siento que... No, yo lo voy a decir ahora. Te desmayate, Ana María. Todavía no. No, muchacha. Que después te... Espera el viernes. No, no te desmayes, mi amor. No, no te desmayes, mi amor. No, no te desmayes. No. Me quedó un poquito flojo. No, por flojo no. Me quedó un poquito corta. Ah, tiene mojillo. O usted es más alto de ahí que se va a poner. Sí, ella se va a poner una zapatita. Ana, ya tú te puedes poner. Yo no me puedo poner zapatos tan alto, pero por lo menos algo... A mí la cita. Por ancho no. Y entonces le da esa a ella. No, póngase para acá, mi madre. Ah, pero deja grabar para que ella se pueda quitar bien la ropa. No, yo no me voy a quitar la ropa. Tiene que quitarse. Eso es fino. No, porque para yo tomar la medida de esto, tiene que ser sin nada. Porque eso le resta tela a la ropa. Pero allá hay lugar en que pueden quitar. Mira, la chuchi modelando ahí. ¿Cómo se puede? Su vestido de dama. ¿Cómo te va a peinar mi chuchi? Yo, mi amor. Dijo la sierva. ¿No puede hacer si me hago las trenzas? No, dijo la sierva con un peinadito de lado y un lazo. Venga, eso es lo que yo le digo a ella. Si te hace la trenza, te hace un mollo de lado, que la trenza te caiga al lado y te pone un lazo. Te va a ver bella. Toda regia. Te va a salir una y la va a tuir el video. Ven, está bien. Tú también. Claro, pero ve acá. Tú también cuenta. Ay, pero a mí me gustaría esa manguita, pero como que me cae en como... No, porque es el estilo como ella la quiere. O así. Ven. Es así que ella la quiere. Obviamente, la sierva va un poco más ancha porque se lo vio aquí. Yo sé que no lo va a... ¿Y en esa tela no se le puede hacer? No, no, está en esa tela. Lo que pasa es que yo la estoy viendo para que usted tenga una idea y me digan cómo usted va a querer la suya. Mire, yo quiero ver ese video sin eso tiroso brasil, mi amor. Así se ve muy lindo. Una reina. Ay, mi amor. Anda. ¿Sabes cómo es ella? Yo ajustáselo ahora como... Ahora sí, sí, hermano. ¿Qué alta? Sí. ¿Y ella como usted? Está ahí cogido de ahí como tú. ¿Ella no me ha molido a ella? Mire, mire. No, eso no me siente así. Me gusta. Mire, 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 mire. Mire, mire, mire. Mire, 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 mire el contraste. Claro, usted no me sirve, pero yo lo hago. Mire, mire el contraste ahí. Sí. Es verdad. Ahí está la boda. Ahí está esta que hace un ramito morado. ¿Qué, qué, 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 qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Andri siempre deja vasos en los cuartos y eso, pero esto está limpio. Lo voy a organizar para entonces estar fregando esto. Gracias por ver el video. Y vean acá mis amores. Ustedes saben que yo echo las basuritas así como de arroz y eso y las entro aquí en el congelador. Uy, fallas técnicas. Entonces, vean, todo esto es de eso. Yo lo que voy a hacer es, porque la basura pasa ahorita, la voy a poner toda aquí. Y esto también es basura. O sea, es arrocito congelado para botar. Lo voy a poner todo ahí y lo llevo de nuevo al... perdón. Lo llevo de nuevo al congelador y cuando pase ahorita la basura, entonces la boto. Y ya mi cafecito está listo y lo voy a servir. Y ya mi cafecito está listo y lo llevo de nuevo al congelador. Y ya mi cafecito está listo y lo llevo de nuevo al congelador. Y ya mi cafecito está listo. unas tortillas o quesadillas, no sé cómo ustedes le llamen. Aquí tortillas de harina se les dice a los paqueticos porque las venden así como por sobrecitos, sobrecitos de 8, de 10 y así sucesivamente. Entonces voy a ir al super a eso. Obviamente después que arregle las camas voy a bañarme para entonces ir al super. Estoy a pie, mi esposo se está llevando mi carro y voy a ir en el carrito Don Fernando. Como dicen por ahí. Voy a echar un agüita aquí y la voy a dejar ahí tapadita en el agua. Así, un poquito abajo. le pongo una tapita y ahí la dejo porque como dejo la ventana abierta, no vaya a ser cosa que se entre un gatito de esos, de los vecinos porque yo no tengo ni gatos ni perros y que vaya a comerse la carnita porque entonces no vamos a quedar sin almuerzo. Así es mis amores. ¡Gracias! 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 tiene su cesto de la ropita sucia pero hoy la voy a dejar porque yo no voy a lavar ahora esas cositas yo la llevo para allá atrás ahorita en un ratito así tiene ahí vean le quite las las cantinitas de barro que habían ahí las casuelitas y solamente está eso ahí esas cositas eso es de yo quitar la tela la tela de araña tengo esa pintura hay que para el patio y así pero ya por aquí quedó entonces esto si me lo voy a llevar a la ropa sucia y estas sábanas miren cómo es el cuarto de luan de la televisión aquí no sé aquí está haciendo sus tareas también le pongo tarea y para que las haga no sé qué pasó que este cuarto amaneció así porque generalmente este cuarto amanece vuelto nada o sea todo regado todo tirado basura por donde quiera vuelto un caos como amanece aquí los lunes así amanece ese cuarto no sé qué le pasó a luan y ha de tener fiebre voy a ver si está malito o algo porque es raro que este cuarto amanezca así como estoy mis amores o sea yo literal no me he arreglado camitas yo no he hecho más nada o sea no he barrido no he trapeado no nada solo camitas y ya vean vean me el chorro de sudor como lo tengo es que está haciendo un calor infernal pero nada mis amores yo ahora me voy a dar un bañito para irme al súper a comprar las tortillas y de regreso entonces le sigo grabando si la comidita y eso le dije que la trapeada no se la voy a grabar porque es que se va a hacer demasiado largo el vídeo si es que mis amores vamos a esto vamos a lo que venimos 1135 mis amores y ahora es que me voy al súper miren así me voy con esa batita ese vestidito sueltecito así bien despejado y esas sandales así me voy nada de maquillaje solo un poquito de pintalabio vea aquí mis amores mi esposo llegó con el carro y no voy a tener que ir a pie que chulo parece ser que no tenía mucho trabajo y llegó tempranito si es que me voy nos vemos en el súper i i i i aquí están mis amores las tortillas vean estas son hay pequeñitas sí de las marías y ahí de la escuela vean entonces yo quiero de estas de estas que son más grandecitas traen menos pero le caben más cositas estas son hay también como para taquitos así como tostaditas mirenla ahí pero yo la quiero de estas porque es para comer con carnita molida y quesito yo que me voy a estar llevando estas o sea son como para burritos son de trigo sí hay de estas también vean también hay de estas maría de trigo pero solo traen cinco aquellas que me llevo traen ocho estas cuestan ochenta y ocho pesos las que me llevo cuestan ochenta y cinco son un poquito más pequeñas pero traen más pero igual yo no las quiero tan grande creo que me voy a llevar un refresquito también porque unos taquitos unos burritos con refresquito no cae nada mal y un quesito a ver si encuentro el que me lleve antier ay que es buenísimo pero creo que no hay ay solo hay este rayadito yo creo que con este yo puedo hacerlo vean ciento dos pesos si miren están a setenta pesos pero lo voy a buscar aquí creo que va a ser de uva de estos ay si ¡Gracias! 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 ¡Ya terminamos! ¡Gracias! 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 ¡Qué rico se ve esto! Miren aquí, ya la carnita, ¡ay! Dios mío, ¿es este trípode? Vean, ya la carnita está, miren qué rico se ve esto. Voy a poner a calentar las tortillas para hacerle los burritos al niño Y disculpen ahí que vieron a mi esposo sin camisa, estaba haciendo su comidita Llegó y vino a hacer su comida porque no quiere arroz ni quiere nada con grasa Así es que voy a calentar las tortillas y voy a estar haciendo los burritos Solamente lo voy a hacer con la carnita molida Vean, le eché un poquito de maíz que tenía por ahí Y con quesito, solamente lo voy a hacer así ¡Gracias! ¡Gracias! Y vean aquí mis amores A Luan le gustan solas, así, sin nada, solo calentadita y con sal Y a Jandri le gustan así, como se las preparé, miren, dejé tres allá en el microondas Ahí hay una más de Jandri porque ya se comió dos y dos mía Y esta que preparé aquí es para mi vecina, se la voy a estar pasando Si es que mis amores, miren todo el queso que me sobró Y también sobró un poquito de carnita, mírenla ahí Y ya está listo, está listo Esto no lo voy a fregar ahora porque está súper caliente Ya estamos ready Si ustedes están almorzando en este momento, ¡provechito! Y por acá estoy mis amores Hace ratito que terminé de almorzar Fui allí a acostarme un ratito con mi esposo A coger un poquito de aire ¿Por qué creen? Se fue la luz Y me tuve que levantar Y nada mis amores Suscríbanse, lo que aún no están suscritos Denle like, activen la campanita de notificaciones Muchísimas gracias por estar en este canal Gracias por su amor, por su cariño No tengo modo de cómo agradecerles tanto cariño Tanto apoyo, que no sea de la misma manera Dándole mi amor, mi cariño, mi apoyo a cada uno de ustedes Y les voy a hacer una recomendación Vayan a seguir el mundo de Lulibel Este es un canal de manualidades A aquellos, aquellas que les gustan las manualidades Pues ese canal es perfecto para ustedes Esa niña tiene un arte Para convertir las cositas más simples En cosas maravillosas Vayan a apoyarla No se van a arrepentir Es un amor de persona Así es que Sin más que decirles mis amores Besos para todos Muchos abrazos Muchas bendiciones Y hasta un próximo video Bye